Ya estamos cansados nosotros de la cultura de lanzar injurias, lanzar acusaciones de manera irresponsable, y dañar a la honra, a la reputación. Basta ya de este tipo de actos irresponsables. Me considero, en este caso, una víctima. Nadine, yo, mi familia nos consideramos una víctima de este tipo de actos, que si hubiera buena intención en el acto, pues creo que la mejor manera de decírmelo no hubiera sido a través de un tuit. Por lo tanto, rechazo tajantemente esta cultura de lanzar acusaciones sin mayor credibilidad. Hoy día, más que nunca, necesitamos erradicar esa cultura de tirar piedras, de lanzar este tipo de infamias, y simplemente no mostrar ninguna prueba. Vuelvo a reiterar, nosotros nos sentimos víctimas de este tipo, de esta cultura que debemos erradicar. Gracias.